Viernes 9 de mayo, Prince Royce en Corrientes. Viernes 9 de mayo, Prince Royce, Amfiteatro Cocomarola. Adquirí tus entradas en la casilla municipal de San Juan y Junín. Y en los locales Musimundo de Centenario Shopping y Junín 1143 en Corrientes. Y Arturo Ilia 43 en Resistencia. Auspician, Diario El Litoral y Musimundo. Gracias por ver el video.